La evaluación es que nosotros buscamos principalmente identificar los niveles de descompensación muscular, desequilibrio, rangos de movimiento y niveles de fuerza en extremidad inferior y superior. En el sentido de fuerza volvieron bien, están en los niveles se puede decir semejantes a cuando están en el periodo competitivo, se nota que trabajaron en el periodo de transición de descanso a mejorar los rangos de movimiento que es normal que se pierden producto de la falta de práctica. Bueno, ahora ya que hicimos estas sesiones de adaptación, más las evaluaciones, nos da la información necesaria para ir trabajando y mejorando a partir de las sesiones y lo que se busca principalmente es ir ganando el aspecto físico pero a través de tareas globales donde se busca que el jugador adquiera la idea de Hernán, la idea del entrenador. A través de esas tareas poder el aspecto físico ir avanzando.